AVS Media Demo Hablaremos sobre las enfermedades neurológicas y su posible relación con la microdiva intestinal. La depresión es la primera de ellas y se define como forma de expresión del dolor manifestado por síntomas cívicos y somáticos. AVS Media Demo Se clasifican según los síntomas del paciente. Grupo A, duración mayor que dos semanas. Grupo B, humor depresivo no habitual, constante durante todo el día, pérdida de interés por algunas actividades y pérdida de adicción. AVS Media Demo Grupo C, el paciente tiene un sentimiento injustificado de inferioridad, pensamientos de suicidio, agitación y alteración del sueño. Grupo D, alucinaciones, delirios, etc. Existen factores genéticos, por ejemplo, si la madre de la enfermedad se aumenta entre un 25 y un 30% la probabilidad de padecerla. Los factores fisiológicos, por ejemplo, migraña o diabetes, son algunas de las enfermedades estrechamente relacionadas con la depresión. AVS Media Demo La edad entre 35 y 45 años, el embarazo y posparto en mujeres y ambientales, estrés, ansiedad, tanto en el ámbito laboral como en el familiar. Hace unos meses tuvo lugar en una conferencia en la que muchos científicos hablaron sobre las bacterias intestinales y su importancia para la salud y la enfermedad. Elaine, una de las científicas de la conferencia, expuso algunos curiosos datos sobre la microbiota. AVS Media Demo También habló de las relaciones cerebro-intestinal y que podrían tener ambos un gran peso en procesos como la memoria, el apetito e incluso... AVS Media Demo Estos son los tipos de comportamiento que tiene una persona con depresión. 1. Ánimo o humor depresivo, no habitual en la persona y que permanece casi constante. 2. Pérdida de interés por actividades para el paciente que antes era... AVS Media Demo 3. Pérdida de vitalidad, mayor cansancio y menos ganas de hacer cosas. Para describir un episodio depresivo se utilizan estos síntomas. Ausencia de respuestas emocionales, alteraciones del sueño, empeoramiento progresivo del humor... AVS Media Demo 4. Autostima y confianza en uno mismo. Otra enfermedad y una de las más conocidas y que puede llegar a ser de gran gravedad es el ictus, que es un trastorno de la circulación cerebral y que altera una función... AVS Media Demo Suele presentarse en personas mayores y una característica es que se presenta cruzca y repentinamente, aunque en algunos casos puede presentarse en personas menores de 60 años e incluso con cierta sinoma... AVS Media Demo Esto no es solo, es solo en algunas excepciones. Un factor importante es la disminución del flujo sanguíneo recibido por una parte de nuestro cerebro. También puede originarse debido a... AVS Media Demo El primer caso es el más común. Un 85% de los casos es por este motivo, el cual lleva un infarto cerebral. Estamos hablando entonces de un ictus ischia. AVS Media Demo En el segundo caso hablamos de ictus hemorráficos, que son menos frecuentes, pero su mortalidad es considerablemente mayor. Aunque los supervivientes de este segundo tipo presentan a medio plazo secuelas menos graves. AVS Media Demo Cinco tipos de ictus. El trombótico, el embólico, el hemodinámico, la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. Las causas de padecer un... AVS Media Demo Modificables y no modificables Algunos de los no modificables son la edad, la raza, la hipertensión arterial y las enfermedades cardíacas. Las causas modificables son el tabaco, la diabetes, el alcohol, la obesidad, etc. Muchos científicos han intentado remediar la enfermedad del ictus, con todo lo que se les ha ocurrido. Finalmente, en la Universidad de Bélgica, se trata de comer zanahorias. Comer zanahorias cinco veces a la semana podría reducir el riesgo de ictus en un 65%. Otros productos son las espinacas o hortalizas ricas en caroteno, ya que éstas tienen una propiedad... AVS Media Demo Para evitar que el colesterol se vuelva tóxico y pueda formar coágulos en las arterias. Una enfermedad más de las muchas en las que hemos trabajado ha sido el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad cerebral que suele aparecer en las personas... AVS Media Demo Cuando una persona tiene esta enfermedad, lo que hace es experimentar cambios en el tejido de ciertas partes de su cerebro. Tener Alzheimer significa perder una sustancia química llamada acetilcolina, que ayuda a que la enfermedad se compren de ella, que está vinculada con el aprendizaje, la memoria y el pensamiento. El Alzheimer lo suelen parecer habitualmente más las mujeres que los hombres. Y aunque no es hereditario, el 40% de las personas que lo sufran... AVS Media Demo También se ha descubierto que el tabaco, las comidas con mucha grasa y el pertenecer a una familia muy numerosa, incrementan el riesgo de padecerla. Los síntomas de esta enfermedad son graduales. AVS Media Demo También suele haber una pérdida de memoria, es decir, no se pueden recordar cosas recientes, aunque sí de hace más tiempo. Suele también entrar en juego un cambio de carácter a peor. Hasta hace poco... AVS Media Demo La principal causante de esta grave enfermedad es la proteína llamada beta-aminoide, contra la que se han hecho varios fármacos sin conseguir más resultados que aplazar la enfermedad o como mucho prevenirla, pero no... AVS Media Demo Recientemente, unas investigaciones apuntan a que la proteína beta-aminoide, a pesar de que participa activamente y es uno de los causantes de la enfermedad, no es el principal. La principal causante es la conocida como proteína tau. AVS Media Demo Enfermedades que hemos trabajado en todo el curso de biología de cuarto de la ESO, y esperamos que nuestro blog haya ayudado a muchas personas que sufren estas enfermedades.